para empezar cuéntales a los que no te conocen quién eres y el papel que desarrollas en este vídeo bueno yo soy rené garcía soy lector de doblaje fui a ver a un chamán y pude ver el futuro tras una búsqueda espiritual yo soy muy famoso porque hago la voz de un personaje de dragon boy que se llama vegeta siempre lo esperé y en este videojuego estoy haciendo un papel que se llama nombre este es el trato respondes a mis preguntas o simplemente una bala y te dejo morir en tu propia mierda un tipo bastante pragmático es un cuate que va a lo que va no se tienta el corazón que tiene uno que tiene muy claro alegra porque yo estoy aquí para quitársela el desafío de los videojuegos es siempre que no tienes ninguna referencia visual entonces realmente como que la historia te la tienes que ir imaginando cada toma que haces porque el director más o menos te va guiando en lo que está sucediendo en la escena tienes que como que mantener el personaje como es todo el tiempo no tratar de mantenerlo todo el tiempo que sabes que los videojuegos pues no son una una línea continua de diálogos o sea son pequeños fragmentos que se van viniendo el dinero de la droga te cambia tienes otra oportunidad puedes empezar una nueva vida y qué te pareció este universo de ghost rican wildlands este de una bolivia ahí cerca de por el narcotráfico me pareció pues un poco terrible jajaja pero lo que me parece terrible es que es una realidad o sea que esto esto del narcotráfico está en nuestras vidas y sobre todo en un país como méxico pues que te puedo decir o sea vive con nosotros es bastante terrible pero bueno en esta no tan fantasía de tonto en sí habré una posibilidad a esta deseo que tendríamos muchos de que existiera un algo que empezara a desmantelar estos grupos de narcotraficantes vigilen a quienes disparan si amaru muere en el tiroteo la operación mata reyes se acabará antes de empezar siempre es muy importante para nosotros cuando un videojuego baja a latinoamérica no porque esto no es algo que pasa muy seguido claro este sí es y es totalmente tiene que ver con nosotros y bueno pues ya sabemos que no son las violillas todo latinoamérica tristemente pero es una realidad pero en ghost freakon podremos matar a todos los narcos entonces exacto en ghost freakon tienes la oportunidad de la venganza para la gente que quiera conocer más de tu trabajo donde te pueden encontrar en las redes pues bueno tengo el twitter que es este reniegalcia900 arroba reniegalcia900 y nosotros ubisoft méxico o ubisoft latam en instagram en facebook en twitter en youtube en snapchat y